Hola, ¿qué tal, Florida? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Semanal por la pantalla de TV Florida. A partir de este momento repasamos lo más destacado en materia informativa de esta semana. Por el juzgado penal de la calle Rodó esta semana por la denuncia de empadronamiento que en agosto de 2014 realizó el diputado Carlos Rodríguez Galvez contra la Intendencia, pasaron la Secretaría General, doctora Macarena Rubio, el actual director de tránsito Hermógenes Fernández y dos de las abogadas de jurídica de la Intendencia. Finalmente la doctora Macarena Rubio, secretaria general de la Intendencia de Florida, compareció este martes 20 de septiembre ante la justicia por la denuncia penal realizada por el diputado Carlos Rodríguez Galvez en agosto de 2014 por empadronamientos irregulares. Recordamos que el pasado 17 de junio Rubio había sido citada por la justicia en calidad de indagada, pero la Secretaría General no declaró, se basó en un artículo de privacidad debido a la mediatización del caso. Tampoco lo hicieron en aquel momento las dos abogadas de jurídica de la Intendencia, quienes se basaron en el mismo artículo. Luego de la instancia en la que sí declaró Fabián Fierro, ex director de tránsito de la Intendencia, hubo cambio de juez y fiscalía. Este martes el expediente que avanza un tanto lento se volvió a mover. La audiencia estuvo a cargo de la juez de primer turno de Florida, doctora Anabella Gato de Sousa, y de la fiscal de segundo turno, doctora Alicia Guione. Pasadas las 14 horas bajo el patrocinio del doctor Jorge Reyes, abogado personal, la doctora Macarena Rubio Fernández aportó su testimonio a la causa. Además también lo hicieron el escribano Hermógenes Fernández, actual director de tránsito de la Intendencia, y las abogadas Paula Domínguez y Sandra Carrión, ambas integrantes del área jurídica de la Intendencia. Según supo TV Florida, la comparecencia de los jerarcas y funcionarios en cuestión estuvo basada en la investigación administrativa que llevó adelante jurídica, proceso del cual poco se ha sabido. La investigación administrativa de la Intendencia, tras petición del diputado denunciante Carlos Rodríguez Galvez, se agregó al proceso de la causa. La audiencia de este martes en la sede judicial culminó próximo a la hora 19. Bueno, Macarena Rubio dijo en rueda de prensa el día siguiente que, bueno, no hubo delitos, sí desproligidades administrativas. Si la Intendencia, primero no es Macarena Rubio, porque yo estoy como Secretaria General acá, no soy la abogada de la Intendencia, no formo parte jurídica. Si hubiéramos entendido en algún momento que había algún delito, como lo hemos hecho en otras instancias, en otras oportunidades, es deber nuestro elevarlo y denunciarlo. Bueno, nosotros entendemos que sí hubo desproligidad administrativa que constituyeron falta, es decir, falta administrativa porque hubo apartamiento de lo que debieron haber actuado algunos funcionarios. Ahora, una cosa es la falta administrativa que se sancionó y se corrigió, y otra cosa es la culpabilidad en intención, el dolo de cometer un delito, en la tipología que sea, que eso no fue advertido ni por la instructora, ni por la asesoría jurídica que dictaminó en su momento, y por lo tanto nosotros no denunciamos a nadie porque entendemos que no hay delito. Que es un tema administrativo y político. A nivel político se solucionó. A nivel administrativo nosotros, Intendencia de Florida, solucionamos. Hay otras intendencias que con la misma situación de Florida no han corregido, no han revisado, no han procedido, y queda un trecho por andar para que no caiga este SUCIBE, que es la voluntad política de los 19 intendentes. Florida lo hizo y está en el camino, desde el punto de vista político y administrativo. Entendemos que si hubiésemos entendido lo contrario, lo hubiésemos denunciado nosotros. Y Macarena Rubio a título personal catalogó de poco constructiva la actitud del diputado Rodríguez Galvez. Cuando hay buenas intenciones de todos lados, y sabemos que lo que nos preocupa es el buen proceder administrativo y el bienestar de interés general del departamento. Desde ese sentido se conversó, nadie le dijo no denuncias, no denuncias de nada. A él no le fuere suficiente y él entenderá que habrán algunos motivos, y por lo tanto realizó esa denuncia penal, que la realizó en agosto del 2014, plena campaña electoral política, porque las elecciones, recordemos, eran octubre, noviembre, después venía mayo. Es decir, que hay un tinte político en todo esto que sería de tontos desconocer o ignorar, lo hay, que son actitudes que para mí entender, y esto es Macarena Rubio, personas, poco construyen, porque cuando desde la oposición bien hemos sabido acordar, negociar, explicar, corregir, en pro de mejorar lo que es para todos. Yo entiendo que no fue una actitud constructiva, digamos, desde la oposición, políticamente desde el diputado, pero yo, Macarena, no entiendo que la justicia se deba ocupar de asuntos políticos. Estamos cansados de ver circular en Florida matrículas de floridenses que sabemos que viven acá, que están empadronadas dentro del departamento. Y a ningún actor político, ni edil de ninguno de los partidos de Florida, ni diputados, ni directores, ni intendentes, se nos ha aburrido denunciar a otro departamento, porque sabemos que el camino lo estamos saneando entre todos. No fue la actitud del diputado, allá él. No me parece que sea, desde lo personal, una actitud constructiva, porque tenemos muchísimos otros problemas que sí lo necesitamos de verdad para que nos ayude a construir. Me hago cargo de mi opinión personal. Rodríguez Galvez habló en rompecabezas tras los dichos de Macarena Rubio. Dijo que se ponga de acuerdo con el intendente, que la semana pasada le dijo que no lo iba a recibir. Bueno, Macarena ahora dice que sí nos quiere recibir. Además, bueno, dijo que lo que la justicia está investigando es si alguien logró un beneficio por todo esto que ocurrió en Florida y los 2.000 mal empadronamientos realizados. No, incluso me generan algunas dudas sobre el relato que se hace, porque a ver, nosotros lo dijimos el otro día cuando estuvimos ahí en tu programa, a instancias del entonces intendente Casper. En el debate tuvimos una reunión con el intendente de Siso y con Macarena Rubio, en donde no se nos dio ninguna certeza de si había irregularidades o no había irregularidades. Y ahora decir que ahí en esa reunión se nos puso el conocimiento de todo lo que la intendente estaba haciendo, eso es falso, no fue así. Pero además en esa propia reunión se nos dijo que no se conocían los gestores. Y después salen artículos de prensa donde los gestores, o por lo menos algunos de los gestores, dicen conocer al intendente y plantea que estuvo un poco más que... Casi que lo fueron a buscar para que trajeran razonamientos a Florida. En esa misma reunión, ahí la Secretaría General plantea que se había iniciado una investigación administrativa. Eso es falso, la investigación administrativa se genera en el momento casi que nosotros estamos haciendo la denuncia penal, luego de que pasó más de 10 meses en el que habíamos planteado el tema, cuando en realidad la intervención tendría que haber iniciado rápidamente la investigación administrativa. Entonces hay una serie de cosas que se hacen del relato que además no son ciertas. Eso lo afirmo resultantemente. Bien, yo voy a reiterar una pregunta que hizo el intendente Falero en el ámbito de su CIE y que no tuvo respuesta. Vuelvo a reiterar la misma pregunta. Acá hubo un montón de vehículos catalogados como coches de alquilar, a los cuales se les exoneró del 32% del pago de la patente. ¿Correcto? Coches de alquilar tienen ese beneficio. Esos coches estuvieron mal empadronados como coches de alquilar. Por lo tanto, durante un año o dos años estuvieron recibiendo un beneficio que no les corresponde. ¿Qué sucede? ¿Tienen que devolver la plata? ¿La intendencia los intimó? ¿Quién sacó un beneficio de eso? ¿Hay dolo o no hay dolo ahí? Eso es lo que la justicia está investigando hoy. Yo no digo que haya o no haya dolo. Pero la justicia hoy está investigando eso. No si hubo irregularidades en los empadronamientos, o sea, esa irregularidad ya fue reconocida. Lo reconoció el suicidio, lo reconoció la intendencia. Es claro, hubo casi 2.000 vehículos empadronados de forma irregular. Ahora, ¿hubo algo organizado para obtener un beneficio? Esa es la pregunta que la intendencia sigue sin responder. Y que la justicia todavía debe terminar. En mayo la tuvimos entrevista a la intendencia y no nos ha conseguido entrevista. Así que que nos digas, no, la secretaria general nos dice ahora que nos está esperando. El inteligente nos dijo el otro día que no nos va a recibir. Bueno, pues se pongan de acuerdo entre ellos. Asumió esta semana como intendente interino el ingeniero Guillermo López tras el viaje del intendente Enciso a China. Hay que destacar, amigos y amigas, que López es uno de los nombres que ya suena como posible sucesor de Enciso en las elecciones del año 2020. Él dijo que esto es un honor, pero que no son tiempos electorales. Por supuesto que es una alegría y un honor que esté en consideración el nombre de uno. Y bueno, también los comentarios de Arturo el otro día, más allá de que mi hermano, créeme que no nos decimos eso los domingos en la sobremesa. Pero es un honor y una alegría, no lo vamos a rehusar. También lo escuchamos en los pasillos de la agrupación y demás. Pero sí lo veo desde el punto de vista del respaldo al trabajo y al compromiso que individualmente y en equipo hacemos a lo que es esta gestión y el compromiso de decisiones incluso personales y a veces familiares que tomamos para comprometernos con esta actividad que hoy estamos desarrollando. En ese sentido, nos da la tranquilidad de que el reconocimiento este, de que no sea más que un rumor, las decisiones que hemos tomado, sobre todo a nivel personal y familiar, que son las que a veces cuestan más, de última se ven compensadas con ese reconocimiento. Y al trabajo diario. Cruzamos con vecinos todos a cada rato que tienen problemas en cuanto a la ocupación y es algo que nos tiene ya ahora el problema, como era hace 2, 3 años, era la calle, la luz y la basura. Y bueno, que son siempre, por supuesto, responsabilidad clara del gobierno departamental y eso nos va a tener siempre preocupados. Pero ahora el vecino ya nos manifiesta claramente que el problema es la falta de empleo y cómo lleva el ingreso para mantener a su familia. Entonces, ahí, y si empezamos con temas electorales, a tan tiempo vamos a generar más discrepancia y divisiones y perfilismos personales que me parece que ya habrá tiempo para eso. Veremos cómo lo resuelve la agrupación, veremos cómo lo resuelve el partido. Seguramente será como siempre en equipo. Bueno, y el intendente Enciso continúa su visita a China y avanzó en la donación que recibiría Florida de 20.000 microchips para perros. El intendente de Florida, Carlos Enciso, recibió en China una donación de 20.000 microchips para perros. Este logro se encuentra enmarcado en el desarrollo del programa de tenencia responsable de mascotas. Protegiendo nuestras mascotas, protegemos nuestra salud, que lleva adelante la Intendencia de Florida y el Centro Médico Veterinario de Florida con el doctor Luis Albornoz, liderando el proyecto. Precisamente el jefe comunal viajó a China acompañado por el doctor Albornoz. Un diagnóstico realizado por el equipo de trabajo, donde se destacan trabajos de cuidado responsables en escuelas y liceos de Florida, permitió saber que existen más de 17.000 perros en el departamento. En un 37% de hogares se reconoce la posibilidad de contraer enfermedades a causa del contacto con animales. Según la encuesta municipal, en el 93% de los hogares encuestados poseen por lo menos una mascota sin grandes diferencias de las zonas encuestadas. Gracias a esta donación de microchip, sería el primer departamento del Uruguay en ofrecer este servicio en el país. En CISO se encuentra en la provincia de Gansú, de 40 millones de habitantes, en el marco de una visita oficial que incluye reuniones políticas y empresariales en busca de acuerdos. El jefe comunal dijo que el objetivo de su viaje es conseguir intercambios estudiantiles y técnicos, además de presentar a Florida como destino abierto a distintas posibles inversiones. Además, en CISO fue invitado por autoridades de dicha provincia para participar de la primera edición de la Expo Cultural Internacional de la Ruta de la Seda. Por otro lado, en CISO se reunió con las autoridades del Partido Comunista Local y suscribió la reafirmación del acuerdo de hermanamiento junto a su par de Gansú, el gobernador Lino Duó. Ese acuerdo manifiesta que se están discutiendo formas de ampliar aún más la cooperación económica, cultural, agrícola, educativa y medioambiental. Hablamos del ámbito policial. Un motonetista de 39 años murió este pasado fin de semana sobre el kilómetro 20 de Ruta 12 en un camino vecinal. Un motonetista perdió la vida en un siniestro de tránsito ocurrido en un camino vecinal próximo al cruce con Ruta 12. El hombre fue identificado como Fernando Pérez Guerrero, de 39 años. Viajaba solo en la moto con destino a la ciudad de Florida. Lo hacía por un camino vecinal que desemboca en la Ruta 12 a la altura del kilómetro 20 próximo al cruce. El hombre perdió el dominio del virrodado, impactando violentamente contra el piso. Si bien portaba casco homologado, los golpes fueron de tal magnitud que perdió la vida en el acto. Según supo Noticias TVF, metros antes del impacto fatal se detectaron huellas del zigzagueo de la moto. En el lugar trabajó la juez de primer turno de Florida, doctora Anabella Gato de Sousa, la fiscal doctora Cecilia Peluso, el médico forense doctor Claudio Rabotti, policía científica y personal de la seccional novena Juncal. Gran procedimiento policial realizaron las jefaturas de La Valleja, Florida y 33. Bueno, desarticulando una boca de venta de drogas y procesando con prisión a un hombre de Nico Pérez que tenía una whiskería. Mediante un exitoso procedimiento policial, la policía logró la incautación de casi un kilo de marihuana y el cierre de una boca de venta de estupefacientes que funcionaban Nico Pérez. El responsable fue procesado con prisión. La detención de una mujer por parte de personal policial de comisaría Cesta de 33 dio inicio al importante procedimiento. Dicha mujer portaba 25 gramos de marihuana que había comprado a un hombre en Nico Pérez. En conocimiento de dicha situación, por parte del personal de la seccional 12ª de Florida, se encontraron coincidencias con investigación que llevaba adelante dicha unidad con personal de la Dirección de Investigaciones, Brigada Antidrogas Departamental. Esto motivó la solicitud a la justicia de una orden de allanamiento para el domicilio del sospechoso en la localidad de Bachi Ordóñez. Con colaboración de personal de la seccional 12ª de la Jefatura de Policía de La Valleja, se realizó la inspección. El allanamiento resultó positivo. Se incautaron 833,40 gramos de marihuana en 30 trozos de ladrillo. Además, se encontró una balanza de precisión, varios teléfonos celulares, otros productos para cortar drogas, 16.100 pesos en billetes de baja denominación y un automóvil Chevrolet Corsa, el dueño de casa, fue detenido. Se trata de un hombre de 46 años. De la investigación surgió que el detenido, propietario de una whiskería en Nico Pérez, comercializaba estupefacientes. Una vez entrevistado por los efectivos actuantes, admitió los hechos. Enterada la juez letrado de primera instancia de primer turno de Florida, dispuso la detención a su disposición de los involucrados, su interrogatorio y conducción a la sede. Ayer, luego de las audiencias judiciales, se dispuso el procesamiento con prisión de JRCR de 46 años de edad por la comisión prima fase y sin perjuicio de ulterioridades de un delito continuado previsto en el artículo 31 del decreto de ley número 14.294 en la redacción, dada por el artículo 3 de la ley 17.016 en la modalidad de negociación o venta en calidad de autor. Además, la justicia dispuso la incautación del vehículo, droga, dinero y demás efectos. La mujer detenida recuperó su libertad. Debe destacarse en este procedimiento la coordinación y colaboración entre unidades policiales de los departamentos de 33, La Valleja y Florida. La justicia procesó con prisión al delincuente que robó en la cancha de Nacional, tal cual le informara en su momento TV Florida. En horas de la madrugada del pasado día jueves, personal policial tuvo conocimiento a través del servicio de emergencia 911 que personas extrañas habrían ingresado al patio de una finca de esta ciudad ubicada en el barrio Piedra Alta. De inmediato, la operadora de radio despachó al lugar patrulleros y motos que se encontraban en recorrida, los que al llegar sorprendieron a un hombre que trataba de huir en una moto llevando una garrafa de 13 kilos. Al ver a los policías, abandonó la garrafa y el vehículo. Día a pie trató de saltar un muro, siendo detenido. Entrevistados vecinos del lugar, se ubicó al propietario de la garrafa. Luego se supo que también la moto era robada. En la mañana siguiente se realizó un allanamiento en la finca de este hombre, donde también fue detenida su concubina, una joven de 19 años. Se incautaron efectos que días atrás habían sido hurtados en la cancha y vestuarios del Club Nacional de Fútbol. En horas de la tarde del mismo viernes, los detenidos fueron conducidos a sede judicial, donde comparecieron ante la juez letrado departamental de primer turno, la que luego de las audiencias resolvió el procesamiento con prisión de CFM por la imputación prima facie de un delito de violación de domicilio en concurrencia formal con un delito de hurto en grado de tentativa, un delito de hurto especialmente agravado y un delito de receptación, los que concurren entre sí en régimen de reiteración real y en calidad de autor. La mujer quedó en libertad. Pausa, ya volvemos con más información.